Seguimos hablando de las universidades, específicamente del escándalo, después de conocer algunos detalles de salarios, de montos que sobrepasan los 20 mil bolivianos para dirigentes universitarios, que además son eternos. El rector de San Simón ha indicado que fueron los estudiantes quienes eligieron a Max Mendoza como su representante ante el Comité Ejecutivo de las Universidades de Bolivia. Admite también que esta instancia no se renueva desde el 2018. Lamentablemente hay estudiantes que los primeros que están en la lista son la parte de presidencia, por ejemplo, en una de esas carteras que son seis secretarios ejecutivos. Y el primero es Álvaro Fernández, después es Zona Delgadillo. Entonces está en una situación en la cual... Pero es el tema gremial. Lamentablemente estas situaciones que van es asunto de los estudiantes. Nosotros como autoridades no vemos. Los estudiantes se eligen, cada dos años o cada cuatro años se exigen, eligen ellos a la Confederación Universitaria Estudiantil o la Confederación Universitaria Boliviana. Y de esos uno elige. Y hay una... Desde el 2018 no se ha llevado una elección. Estamos queriendo aperturar el 13º Congreso para nuevamente formar el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana porque no tenemos. Gracias. 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 Gracias.